MÚSICA MÚSICA Hola buenas sean todos bienvenidos a mi canal Yo soy Dorjun y en esta ocasión les voy a estar mostrando la extracción de los camaroncitos En este estanque que está por aquí Vamos a estar caminando de noche por aquí Bueno esta intro la estoy haciendo después de terminar el video La verdad que me encantó Yo vine a cazar conejos A cazar unas palomas se supone para comer Pero resultó esto A la noche me hice una sopita de camarones Así que en todo el video está Acampamos en la hamaca Y nada fue un día sensacional Así que espero que les guste este video Es una extracción de camarones Y una acampada en hamaca Adelante con el video nomás Yo voy de camino hacia la acampada de casa del día de hoy Voy con mi M22 Y un bolso bien cargado atrás Voy a acampar en mi hamaca nuevamente Y voy a tratar de cazar alguna paloma Sé lo que se dice las palomas Sé todo Pero es el único ave que está disponible ahora Entre comillas Comible Así que vamos a probar si es que se puede cazar alguna palomita O si no Cazamos algún conejo Me van a molestar de una forma por comer palomas Pero son palomas silvestres Hay que probar Si no se prueba como vamos a ver Que son malas o buenas Una de las cositas que me pasó recién Es que estaba inflando mi rifle Y tengo mi side shot ahí Con el que grabo los tiros Y estaba inflando mi rifle Suelto el bombín Y se me cae al side shot Y así quedo No sé si lo pueden ver Miren así quedo Tengo que repararlo con un cuchillo Para poder usarlo ahora Espero que se puedan grabar los tiros Llevo aproximadamente 5 minutos caminando Y voy sumamente cansado La mochila no sé por qué le metí tanto peso Además del equipo de grabación El equipo de cacería El rifle que pesa 3-4 kilos 3 kilos y medio solo Más como 700 gramos de mira Y todo lo demás Hoy la verdad que más o menos no es por el peso Quiero que vean Cómo andan las cornices Ahora que estamos fuera de temporada Miren Ah pero no vayamos a estar en temporada Ya se han arrancado Miren la uva como está Está casi para la extracción Falta poquito para la extracción Yo voy a comprar mi M22 El rifle que tengo aquí Trabajé en Viña Con mi abuelo Me dio trabajo podando Y extrayendo la uva Para llevarla a los cajones Y hacer la vino Y con eso me ayudó bastante A comprar mi M22 Y gracias a mi M22 Ahora tengo todo lo que estoy contribuyendo En YouTube Y todo alrededor Así que Genial, feliz Y agradecido Miren tenemos que llegar Por allá Más allá de eso creo Si cuando uno no está en temporada Aparece en toro Hay una tórtola Esa me la hubiese hecho chupete Un tiempo más atrás O un tiempo más adelante En abril comienza la temporada Estamos en febrero Queda en marzo de abril Y ya le podría botar en tora muerta A estas tortolitas Súper caracado No sé como yo Tantas cosas aquí Espero que resulte en la cacería Estamos en búsqueda O de palomas O de conejos O de libra Alguna cosa que esté en temporada Bueno desgraciadamente Allá no pillamos nada Sigiloso Sigiloso Pero vamos a ir a ver Las palomas A ver si cae algo Aquí tampoco hay conejos Pero andaban dos conejitos Así que otro día Los pueden ir a buscar Con más tiempo Bueno Ahí es donde deberían estar Las palomas No hay ninguna Por lo visto Hay unos caballos Pero palomas no se ven La tarde va cayendo Cada vez más oscuro Y nos falta bastante camino Yo creo que vamos a llegar A anochecer Para nuestro refugio El tema es que yo no quiero llegar Acá abajo Porque hay una cantidad De perros Pero gigantes Y se le va a correr a salir Perros desgraciados Ay su madre 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 Ya vale y verga Eran perros de allá De acá De todos lados Así que el miedo Yo soy muy miedoso Hacia los perros En esta ocasión Me dio bastante Bastante su Bueno necesito llegar Antes de que se anochezca Así que vamos a acelerar el paso Los fomes que no pudimos ir para allá Por la causa de los perros Hay mucho mucho perros Así que vamos a devolvernos Vamos a irnos por otro camino Queda aproximadamente Una horita de luz Espero llegar al refugio Y poder salir a casar en la noche Bueno El socio que está por allá Vitoco Me dio un empujoncito en el auto Venía justo en el auto Me reconoció Y me pasó por donde estaban los perros Mucho tenía que dar la vuelta Por todo el contorno Se me está oscureciendo Y aún no pillo Ah que arde esta cuestión No pillo sector para acampar Lamentablemente No pillamos sector para acampar Voy a ir a buscarlo nuevamente A ver si encontramos algo Nos quedan aproximadamente 20 minutitos de luz Creo que aquí Llegamos al sector donde Donde queríamos llegar Sacamos el bolso Un foquito de 80W Este igual lo pueden encontrar En dorjom.cl Es un foquito muy cómodo Muy fácil de portar Y que alumbra una cantidad Muy buena Para ser tan pequeño Miren ahora lo voy a encender Miren Ándale Como les decía Que alumbra bastante Para ser tan pequeño Ay su madre Los caminos de la vida No son los que yo esperaba Chinga madre Ay no sé donde ando Si me preguntan ahora Donde estoy Ni la menor idea Sos un pibe hermoso Dorjom Si Dorjom Sos maravilloso Dorjom No veo nada Está muy tapado en rama Tengo que seguir por aquí Por lo que tengo entendido Llegamos Llegamos Miren lo que ando ahí Andan ramas ¿Qué son eso? Miren lo que ando ahí Un pececito Una cantidad de peces grande aquí Me estoy sacando las cosas Este bolsito Todas estas cositas que traigo puestas Las pueden encontrar en dorjom.cl La verdad sirven mucho Mucho para la salida La mulera Las cortabrumas Por ejemplo Que tengo por aquí No creo que se vea mucho Por la luz del foco Pero ya vamos a cambiar foco A los de 300 watts Que son los Estamos encontrando Muchos de estos bichitos Son camarones O langostines No sé cómo se llaman Pero hay mucho aquí Y con la luz Se arrancan Estoy pensando en meterme a buscar Me estoy metiendo el agua No lo grabé Me parece que no lo grabé Cuando me metí Pero Uy ya Abrete recién el botón Para grabar Estoy buscando langostitas Andan bastantes langostitas Me voy a intentar Enfocar algunas Miren ahí anda Una langostita Voy a intentar agarrarla Aquí tengo una langostita Miren Miren si junto unos pocos Me puedo hacer un caldito de esto Y quedaría re rico Quedaría muy rico Quedaría muy rico Voy a intentar juntar unos Cuatro de estos O cinco Y me voy a hacer un caldito Tienen la cola Muy gorda Ay se me soltó La chinga Se me perdió el primero Ya pero Voy a intentar buscar unos cinco De estos Y voy a Hacerme un caldito Quizás la cacería Sea reemplazada Por búsqueda de langostitas Bueno Cambiamos de foco Para encontrar langostitas Ahora vamos a buscar Alguna langostita Pero la cosa es que Vine a revisar el estanque Y había muchas de estas langostitas Y dije ¿Por qué no atrapemos una Para hacer un caldito? Ya esa la vamos a dejar vivir Porque esa es una pancorita Esa no la vamos a hacer caldo ¿Cómo anda eso? Ese es una pancorita La pancorita ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Vamos a subir Me asusto con los cositos estos Se me asusto Me asusto más yo que ellos Cuando se mueven tan brusco Sentí que me había picado algo Ahí está Ah, pero ese tiene pincha Pinza ¿Cómo lo podemos sacar ese? Aquí lo atrapamos Aquí atrapamos el primero Aquí lo atrapamos Buena, lloro Atrapamos el primero ¿Y ahora dónde lo echamos? Para que lo puedan ver Miren Ahí tenemos el primero El primero de la noche Miren, ahí está Son igualitos los camarones de tierra Solamente que andan en el río Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Miren Nah Ugao Aquí ponemos otro Esto lo atrapamos con las manos Aquí tenemos otro Sacamos otro más Sacamos otro más Tenemos tres camaroncitos ahí Miren Ahí tenemos tres camaroncitos Otro más Otro más tenemos por aquí Estamos sacando puros camaroncitos chiquititos Y lo vamos a hacer en una sopita Ahora para la once Ahí tenemos uno Aquí tenemos uno Más o menos de buen tamaño Como ven Este para el caldito Ya tenemos casi Casi la cuota que quería llevar ¡Ay! Se me cayó ¡No! ¡Singada madre! Ahí está Ahora sí que no te me arrancáis Aquí lo tenemos ¡Ay! Piso las manos de la espina Nunca imaginé que iba a andar sacando estos bichos hoy día Se los juro Miren Le atrapamos otro más aquí Vamos a echarlo de aquí Vamos a agarrarlo con las manos Lo vamos a echar aquí Nos vamos a devolver Y Si es que se encuentra alguno más Bienvenido sea Pero Hasta aquí Llegamos Ahora vamos a devolver A nuestro punto de comienzo Bueno Aquí están todos los que recolectamos Vamos a ver si Si podemos recolectar alguno más por estos lados ¡Hala! Miren Esto es de lo que no tiene pinza Este te agarro con la mano ¡Ah! ¡Sumada! ¿Por qué me asusto con estas cositas tan pequeñas? Está ahí Aquí te tengo Aquí lo tengo Aquí lo tengo ¡Pah! Ahí sí Ahí sí Tenemos otro más Ya tenemos suficiente como para un caldillo Aquí andan unos bichos impresionantes Me han picado y me sacan sangre ¿Este me sacó sangre? Parece que sí Pican y sacan sangre No sé No No es una picadura normal Aquí estamos con el agua al lado En una roca Así que vamos a hacer una fogatita pequeñita 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 para poder hacer todas las preparaciones Bueno, ahí tenemos la fogatita Y por aquí tenemos nuestros caparoncitos lavaditos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a echarle agua, sal, merken Y lo vamos a dejar en la fogatita Bueno, aquí tenemos el ajicito por aquí A ver, ¿o qué lo pueden ver? Ahí tenemos el ají Le vamos a echar ají Harto ají nomás Ahí, por ahí Me gusta bien picante el asunto Y un poquito de sal Hay que ser abundante en esta vida Ahí sí Ya ve Salcita Por ahí Por ahí Y ahora solamente se debería echarle un poquito de agua Aquí tenemos el agua Se le echamos a los camarones Bien llenita la cazanada Y ahora lo echamos al fuego Ahí sí Ahí dejamos nuestros camaroncitos en el fuego Y esperamos hasta que se cozan Bueno, está en rojo Va a estar súper, súper bien Bueno, ahí lo tenemos listo Ahí lo tenemos listo Vamos a intentar sacarlo Está muy caliente Así que vamos a tener un poquito de confort Ahí lo saqué Lo saqué con esto Quedó caliente, caliente, caliente Pero ahí lo sacamos Miren, voy a revisarlo Y que vean Cómo están los camaroncitos adentro Miren, ahí están Acercarlo Ahí están los camaroncitos Están hirviendo aún Esperemos que haya quedado todo rico Todo bueno Voy a tomarlo el caldito A ver cómo está Bueno, aquí hice un invento ahí con la cámara Para poder verme clarito Ahora no veo el sartén Miren nada más Qué delicia de platillo Me acabo de hacer Son unos camaroncitos Voy a buscar mi cucharita Para poder degustar estos camaroncitos Que se ven exquisitos Bueno, aquí puedo yo ver Mis camaroncitos Y al mismo tiempo Puedo verme yo A ver El jugo está picantísimo Esto sirve mucho para Reponer toda la energía El ají la verdad es que a mí me encanta Está bien picante Le llevé bastante ají Y ahora la sal está tapando gusto Aquí tenemos un camaroncito Como pueden ver Es de un tamaño La verdad No pequeño pequeño Pero sí chiquitito Miren A ver Aquí tenemos la cola Esto se bota Pero el sabor está Riquísimo A ver Estos no son ni de barro Así que deben ser más limpiecitos Que los otros Se le sacaba lo de arriba Y se le comía lo de abajo Miren las patas Mira Estoy comiendo entera Mira Miren la patita O sea que es raro Verme viendo Comerme así Mira Las patitas Ahí están Una delicia Miren la cola De este camarón Miren Muy bien Así de buen ver el jugo Ahí estoy chorreando el jugo Por tanto Está deliciosa De verdad Está muy rico No pensé nunca Que iba a venir Porque yo aquí vine a cazar Que iba a terminar Sacando cangrejitos Camarones De estero Nunca pensé eso Miren esta cola Miren Ay Dios mío Y pensaba comer paloma ¿Me lo como entero o no? Este camaroncito chiquitito ¿Lo pueden ver? Ahí Ay Qué bono El lente de la cámara Ay qué bono A ver ahí ¿Lo pueden ver? Miren Me lo tragué Me lo tragué En el camaroncito chiquitito Este igual Este igual Este igual Este igual Al final Los chiquititos Son los que más aprovechan Miren Este le vamos a sacar Las patitas delante Sí porque Miren Todo esto me va a comer Dorjo en el hospital Por intoxicación Los chiquititos Sin duda Son lo mejor Miren Otro chiquitito más Me lo como Así sin Ni siquiera Pensarlo Y ahora me tome mi juguito Y ya No sé si voy a salir a cazar O mejor esto está aquí Pero vamos a dormir Aquí en la hamaca Y luego en la mañana Vamos a ver Qué resulta Así que Nos vemos En la cacería O en la hamaca Bueno aquí tenemos La hamaca Como ven La tenemos aquí La colgamos en el poste de acá Y en este de acá Queda una pendiente Y la verdad Bastante conforme Con el lugar Que elegimos para acampar Y eso sería lo último Y luego nos vamos A dormir Ahora a comer el huevito Y a dormir Y bueno Ha sido una aventura genial Ahí tengo el huevito Y el té Ha sido una aventura Que no me la esperaba La verdad Yo solamente venía a cazar A ver lo que salía De hecho mi mamá me dijo Y qué voy a hacer Si no voy a cazar Y no hay liebre Nada Y yo dije No sé Y vine Acampé O sea voy a acampar ahora Y las cosas surgen Y es uno de los videos Más entretenidos Que he hecho Por el tema De andar sacando estas cosas Yo la mayoría de veces No me atrevo Y ahora me atreví Y la verdad Es una experiencia bacán Yo creo que voy a volver aquí A sacar más langostita De esas cosas Y ver qué resulta Y ahora Me tomo esto Me como esto No lo voy a mostrar Porque quiero comer tranquilito Pero termino eso Y me voy a dormir Muchísimas gracias a todos Igual agradecerles Antes de terminar el video Por todo el apoyo Por todo Por todo Por todo Muchísimas gracias Por apoyar mi página web Mi sitio web De dorfone.cl Por apoyar todo eso Por apoyarme a mí Y un abrazo Y ahora vamos a dormir En la maquita Por fin traje saco de dormir El día no está tan frío Bueno Ahí dejamos el rifle Porque uno nunca sabe Lo que va a pasar Así que lo dejamos a mano Vamos a mojar el foquito Chiquitito aquí a mano igual Y vamos a traer el saco de dormir Nomás Para dormir aquí Que sea una noche linda Y buena Para los nuevos en el canal Si están viendo este video Y creen que yo no voy a acampar aquí Pues ya tengo Tres o cuatro videos Haciendo lo mismo Y ya es costumbre No siento ningún tipo de temor A pesar de que hay boches Etcétera Pero ya no siento ningún tipo De temor Y esto es verídico Me quedo a acampar aquí Al medio del bosque Y la verdad es que Al principio Si sentía mucho 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 miedo Pero ya Ya con el tiempo Uno se va acostumbrando Y ya es lo mínimo Así que ahora Vamos a dormir aquí Bueno y aquí ya estoy En la hamaca Estoy con el saco de dormir Por allá Y espero que sea Una linda noche No como la otra vez La última vez Que acampé en hamaca Pasé un frío terrible Nunca había pasado Tanto frío O sea Tantas horas Y tanto frío seguido Fue un frío infernal Apenas me despierte Voy a grabar Me despierto la noche Igual voy a grabar Y eso Un abrazo a todos Buenas noches Bueno nuevamente Aquí Estamos despertando Voy a ver la hora Son las 7.28 de la mañana Nadie puede verla ahí Me desperté como a las 3.40 de la mañana Después como a las 6 de la mañana Y ahora Y ahora Estamos aquí Y ahora Me voy a tomar desayuno Ay no grabé anoche Porque tenía Mucho frío O sea No era tanto el frío Pero que me estaba Tapado entero Así Así estaba Tapado entero Entonces Si se aglía Voy a dar un frío tremendo Bueno aquí No volvimos a hacer fuego Porque estamos Moliendo de frío Vamos a cocinar Un huevito nuevamente Un chocolate caliente Y nos iríamos A ver si Resulta algún conejito O algo Y aquí tenemos nuevamente Nuestro Platito de comida Y en términos de batería Si es que apoyan mucho Este video Voy a comprarme Otra batería Para la cámara Para poder hacer Más aventuras Así más duraderas Y bueno Aquí ya estaríamos terminando Ya nos terminamos Prácticamente todo Así que Vamos a caminar Un poquito para allá Yo creo que me estaría Despidiendo ya Porque el camino de regreso Es lo mismo de siempre Así que Darles la gracia a todos Recuerden que pueden hacer Las compras en Dorjum.cl Ahora tenemos rifles Están llegando los rifles Llegó el M25 Están los bombines Los gorros Los focos Está todo eso En la página de Dorjum.cl Así que los dejo a todos A revisar mi página Los envíos son A todos Chile Y eso Muchísimas gracias Por estar siempre apoyando Fue un día sensacional La verdad Esto gracias a ustedes Y nada Espero que les haya gustado La extracción De los camaroncitos En esta parte de aquí Y un abrazo a todos Un cariño enorme Que les tengo Y besos Saludos